Mi nombre es Viviana Vargas Vives, soy coordinadora del Grupo de Género y Diversidad del Ministerio del Interior, despacho el señor ministro. Desde el Grupo de Género estamos acompañando, vamos a estar acompañando todo este año, uno, la formulación del plan de desarrollo para que ahí queden incorporadas acciones que fomenten la participación en política de mujeres y sectores LGBTIQ+, también la participación en la acción comunal. Vamos a tener un trabajo supremamente interesante con mujeres dentro de la acción comunal, donde se van a invertir recursos, va a haber un congreso nacional de mujeres comunales este año también que vamos a estar organizando con nuestra dirección de democracia y participación y también una serie de proyectos que se mueven a partir del banco de proyectos de esta dirección que se asignarán especialmente a las mujeres y personas LGBTI que estén haciendo liderazgo dentro de las acciones comunales. Aparte de eso, vamos a estar trabajando también en proyectos sobre todo enfocados hacia la prevención de violencia pasada del género, feminicidios, violencias letales, violencias por prejuicios, personas LGBTIQ+, el Fonsecon, que es nuestro Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través del cual se han financiado históricamente la infraestructura de la policía en los municipios de este país, va a empezar a destinar recursos para crear infraestructura para la protección de la vida de las mujeres y personas LGBTIQ+, que se encuentren en riesgo de feminicidio o de otro tipo de violencias letales que requieran ese tipo de medidas de protección. Uy, qué chévere, este combo de los municipios visitando el territorio. Gracias. ¡Qué salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!